Vamos, mis amores, a trabajar el libro de matemáticas, página 116. Nosotros ya vimos este tema, así que solo lo vamos a recordar, ¿ya? Vamos. Y ya. ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos las decenas? A ver. ¿Me va a ayudar, por favor, Calderón, a mí? Siéntese en su lugar de trabajo, por favor. ¿Ya? Vamos, Ana. ¿Me puedes, por favor, decir cuáles eran las decenas puras o completas? Dígame, mi amor, ayer escribimos también. ¿Te acuerdas que escribimos en el librito? Sí, puedo ir, Ana. Claro, mi vida. A ver, vamos. A mi Calderón, ¿cuáles eran las decenas puras o completas? ¿Te acuerdas? Ayer vimos, mi amor. 10, 10, 10. Ya, pero ¿cuáles son? Dígame, mi amor. Jarrito, necesito ir de urgencia. Vaya, mi amor. ¿10, 20, 40, 40, 40, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. ¿Por qué debo ir de urgencia? Vaya, mi amor. A ver, Eric Cedeño, ayúdame. Tú me estabas ayudando. A ver, a mi Calderón, escúchame, mi amor. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90. Muy bien, esas son las decenas puras o completas. A mí, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Esas son las decenas puras o completas. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos una pecera. Mira, tenemos una pecera. ¿Y en las peceras qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pececitos de diferentes tamaños y de diferentes colores. En la pecera había ocho peces. Miren lo que dice. En la pecera había ocho peces. Nacieron seis peces más. ¿Cuántos peces hay en total? Si yo tenía ocho primero y después nacieron seis peces más. ¿Qué será? ¿Una suma o una resta? ¿Una suma? ¡Suma! Una suma. ¿Por qué será una suma? Porque están aumentando más. Eso, están aumentando. Muy bien, están aumentando. Claro que sí. Miren, entonces aquí en esta pecera habían ocho peces. ¿Y cuántos nacieron más? Seis pececitos más. Entonces están aumentando. En realidad, mis amores, cuando nosotros estamos trabajando matemáticas, debemos entender y comprender bien, mis preciosos, la pregunta que nos hacen. ¿Sí? Dice, en la pecera había ocho peces. Nacieron seis peces más. Ahí está la pregunta. ¿Cuántos peces hay en total? Entonces nos están preguntando qué. Que debemos saber qué. ¿Cuántos peces hay en total? Muy bien. Vamos, mis preciosos, acá. Ustedes sí observan ahí la hojita y observan los pececitos, ¿verdad? Sí, vemos todo. Muy bien, sí ven todo. Gracias. Para conocer cuántos peces hay en total, a los ocho que había se suman seis que nacieron. Lo que ya les expliqué. Si yo tengo ocho pececitos en la pecera, me imagino, ya tengo ocho pececitos. Pero si nacieron seis más, ¿qué será? ¿Será una suma? Claro que sí, porque están aumentando. Sí. Es más fácil sumar si se agrupa una decena. Claro, miren. Aquí está. Ocho más seis. ¿Cuánto es? Diez. A ver, ocho más seis. ¿Cuánto será? No es diez. Ocho más seis. Catorce. Catorce. Pero si yo agrupo, por ejemplo, digo, a ver, tenía ocho. Y al ocho le aumento dos pececitos más, ¿cuánto me queda? Ocho más dos. Diez. Diez. Y diez. Más, ¿cuántos peces me faltan sumar? Cuatro. Cuatro. Claro, entonces mire. Diez más cuatro, ¿cuánto es? Catorce. Catorce. Y ocho más seis, ¿cuánto es? Catorce. Catorce. Primero nos sumamos. Catorce. Ya, primero nosotros sumamos ocho más dos, que nos dio diez. Y después le aumentamos cuatro más, que nos dio la respuesta, que es catorce peces en total. ¿Cuántos pececitos hay? Catorce. Catorce peces en total. Realizamos una suma. Ya, muy bien. Podemos agruparlos también mediante decenas y luego sumamos la diferencia que nos queda. ¿Está bien ahí? ¿Está entendido? Sí, pero... ¿Seguros? Sí. Ya, vamos. Acá tenemos otra actividad, otro ejemplo. Ya, vamos. Después ya vamos a hacer los ejemplos en la siguiente hoja, ¿ya? Ayúdeme, por favor, a leer el niño. Hola, niña. Sandoval, Michelle, lea, por favor. Observa las sumas decenas y cuenta para verificar si el resultado es correcto. Ya, observa la suma de decenas y cuenta para verificar si el resultado es correcto. Perdón. Ya, aquí nosotros tenemos, miren, grupitos de diez unidades. En la primera parte, aquí, en la parte superior, ¿cuántos círculos tenemos? ¿Cuántos círculos tenemos aquí? ¿Quién me ayuda? Cinco. Cinco. ¿Cuánto en la parte superior aquí? ¿Cuántos círculos tenemos? Tres. Tres. Y en cada círculo, ¿cuántas unidades hay? Siete. ¿Cuánto? Siete. ¿No? Siete. ¿De cuántas unidades está formada la decena? De diez. De cinco. De diez. Diez unidades. La decena está formada de diez unidades. De diez unidades. Yo aquí tengo tres círculos míos. Tengo uno, dos, tres. Y en cada círculo hay diez unidades. Si yo sumo diez más diez, ¿cuánto es? Diez más diez. Veinte. Veinte más diez. Veinte. Treinta. Treinta. Y tenemos el número treinta. ¿Por qué? Porque en cada círculo hay diez unidades. Acá en la parte inferior, ¿cuántos círculos tenemos? Dos. Dos. Y en cada círculo, ¿cuántas unidades hay? En cada círculo. ¿Cuántos? Dez. Un, tres. ¿Cuántos? Diez. 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 Miren, cada círculo hay diez unidades. Si yo sumo diez más diez. Diez más diez, ¿cuánto es? Diez más diez. Se me fue el internet. Sí. Ya, escuche, se me fue el internet. Yo creo que se le estaba yendo al internet. Sí, vamos, continuemos. Muchas gracias. Sí, se fue el internet. Ya. Cinco. Miren, yo le decía a ustedes, niñas, que aquí yo tengo dos círculos. Cinco. Escuche, por favor. Y en cada círculo hay diez unidades. Diez más diez, ¿cuánto es? Diez. ¿Cuánto se permite para ir al baño? Vaya. Diez más diez, ¿cuánto es? Diez. ¿Quién me ayuda? Diez. 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 ¿Cuánto es diez más diez? Veinte. 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 Tenemos veinte. Y si yo subo treinta más veinte, nos va a dar cincuenta. Cero más cero es igual a cero. Tres. Cero. Dos es igual a cinco. Cinco. Miren, acá vamos a ver el segundo ejemplo. Mire, en cada gráfico, aquí, miren, en cada conjunto, tenemos diez unidades, ¿sí? Aquí, si yo sumo diez más diez, ¿cuánto es? Veinte. Veinte más diez. Veinte. Veinte. Veinte más diez. Veinte. Cuarenta. Veinte más diez. Cincuenta. Cincuenta. Cuenta aquí, miren, aquí tenemos diez. Carta inferior. ¿Sí? Sí. El micrófono. La parte inferior. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Sí. Aquí tenemos otro ejemplo. Diez más diez, ¿cuánto es? Veinte. 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 Y aquí tenemos el ejemplo que nos... Veinte. Cuenta más veinte, vamos a sumar cero más cero. 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 Mario García, siete más dos, ¿cuánto es? Siete más dos, solo dime, siete más dos, ¿cuánto es? Ocho. Nueve. A ver, eso, siete más dos, nueve. Pero aquí tenemos cinco más dos, pero aquí tenemos cinco más dos, ¿cuánto es? Mario García, cinco más dos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Siete. ¿Cuánto es? Siete. ¿Qué número tenemos aquí, Mario García? Cenas puras o completas, ¿sí? Miren, acá tenemos unos grupitos de, ¿qué son? Lápices, madera, ¿qué es? Madera. Ya, entonces acá en la parte superior tenemos unos grupitos de cuatro, ¿sí? Y cada grupito está formado de diez unidades. Si yo sumo diez más diez, ¿cuánto es? Veinte. Veinte más diez. Treinta. Treinta más diez. Cuarenta. Cuarenta, tenemos el cuarenta. En la parte inferior igual tenemos diez más diez. Veinte. Veinte. Veinte más diez. Treinta. Treinta más diez. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta más cuarenta es igual a? Ochenta. Treinta. Muy bien. Y si yo digo, por ejemplo, aquí vamos, cinco más cinco. Diez. Diez. Muy bien. Diez más diez. Veinte. Veinte. Treinta más treinta. Seis. Seis. Muy bien. Seis. Muy bien. Cuarenta más cuarenta. Cuarenta. Seis. Seis. Cuarenta más cuarenta. Cuarenta. No sé. Ahorita se le está yendo el internet. Se le está grabando. Cuarenta más cuarenta. ¿Cuánto es? No mucho. Cierra el micrófono. Cuarenta más cuarenta es igual a? Oye. Cuarenta. Cuarenta. Muy bien. Miren. Qué facilito es sumar. Cuarenta. En las tiras son completas. Cuarenta. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Cuarenta. Recuerda. Sumar es sumir dos cantidades o aumentar una cantidad. Chavito se le está yendo el internet. Cuarenta. Listo. Muy bien. Profe Chavito se le está yendo el internet. Sí, les estoy cortando. ¿Me va a escuchar? Vamos acá. Recuerda siempre. Sumar es unir dos cantidades o aumentar una cantidad a otra. Vamos a resaltar todo esto, ¿sí? Vamos. Ya. Vamos. Ay, yo cuando estaba en la escuela, cuando estaba aquí, después la relata, y después la mamá, y la mamá hacía el dolor. Vamos. Listo. Gracias, profesor. Recuerden siempre. Sumar es unir dos cantidades o aumentar una cantidad a otra. Yo a mí que él tiene prendido el micrófono. Ya. Gracias. Muy amada. Vamos acá. Dice, las decenas puras no tienen unidades sueltas. Por tanto, se anota cero en el lugar de las unidades, ¿sí? Vamos aquí. Como por ejemplo aquí, diez más diez, ¿cuánto es? Veinte. 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 Muy bien. Mire, vamos a resaltar esto que es importante. Las decenas puras no tienen unidades sueltas. Por lo tanto, se anota cero en el lugar de las unidades. El momento que yo estoy sumando, por ejemplo, digo acá, treinta más treinta, ¿cuánto es? Si escribo treinta. Treinta. Más treinta. Seisenta. Seisenta. Entonces, mire, cero unidades. ¿Y cuántas decenas? Cero. Cero unidades. ¿Sabes cuántas decenas? Seis. Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar el taller, mis amores. ¿Está entendido hasta ahí la suma de decenas puras? ¿Que está fácil? Ya vamos. Siguiente hoja. Ya. Me va a atender un ratito, por favor. Les quiero pedir de manera muy comedida que cierre estos micrófonos. Yo estoy cerrando los micrófonos que ustedes prenden, ¿sí? Por favor, no interrumpa la clase, ¿sí? Gracias. Vamos. ¿Tendrían estas? Sí. Renata, por favor. Ya. Gracias. Vamos a la página ciento diecisiete, por favor. Está súper fácil. Vamos. Ustedes van a sumar. Sumen solitos, a ver. Setenta más veinte, cincuenta más veinte, treinta más cincuenta, treinta más treinta. Súper fácil. A ver. Sumen, por favor. Ya. Solitos. Vamos. Vamos a trabajar este tallercito. Vamos, mis pequeños. Vamos. Vamos a hacer silencio, por favor. Todavía no me diga las respuestas, ¿sí? Vamos. Vamos. Disculpe, profesorito. Me la permite un ratito desde urgencia. Vaya, mi hijo. Vaya, vaya. Listo. Listo. Vamos acá. Profe, yo no me permiso, tengo que ir en jerse. Vaya. Profe, ¿puedo ir en jerse, por favor? Vaya, mi amor. Gracias. Vamos. Ya, un ratito. Espérenme un ratito. Esperemos a los amiguitos. Edgar Vázquez, ¿cuánto te salió en la primera suma? Edgar. La primera de las seis, me salió 60. No, 70 más 20. ¿Cuánto te salió? 70 más 20. ¿Cuánto es 70 más 20? Le ayudo, profe Chari. A ver, ayúdeme. A ver, mi amor. 70 más 20 es 90. Claro. 0 más 0 es igual a 0. 7 más 2. 9. 9. Eric Apolo, la segunda. Ayúdame. La segunda. 0 más 0 es 0. Ya, siga. 5 más 2 es 7. Muy bien, 70. Muy bien, claro que sí. Mario García, la tercera. Tres más 5. Docente. Ayúdeme la tercera. Tres más 5. A ver, estamos en las unidades primero. Vamos las unidades, a ver. 0 más 0. Cero más 0. Me voy a la sigla. Ya, siga. Tres más 5. ¿Cuánto es? 5. ¿Cuánto es? Yo le ayudo. 8. 8. A ver. 8. 8. Ya. Muy bien. Y vamos, la última. La última. ¿Quién me ayuda? Caíla. Paola Almazá. Es yo. Es Paola Almazá. Paola Almazá tuya. Ya está participado, Paola. Yo me estaba ahí. Paola, Camila. Camila. Paola, Camila. Paola, Camila. Ya, pero me estás bien. Paola, Camila, vamos. ¿Cero más cero? Cero. Tres más tres. Seis. Seis, ya. Si usted tiene bien la respuesta, se va a poner un visto. Sea honesto, por favor. Un visto. Ya, muy bien. Estamos haciendo sumas con decenas puras, ¿ya? Profe, la última está mal. Puso tres más tres. Ay, perdón. Sí, profe, la última. Es seis. Era el seis y el cero. Sí, mi amor, tienes razón. Es seis aquí. Si usted tiene bien, por favor, póngase un visto, ¿sí? Seis. Ya. Tres más tres es igual a seis, ¿ya? Estamos iguales ahí todos. ¿Sí? Vamos a la actividad número dos. Resuelve las siguientes sumas representadas con material en base diez. Cuenta las decenas y escribe y resuelve. Aquí ya nos dieron un ejemplo. Mire, cada barrita está formada por diez unidades. Diez más diez, veinte. Veinte, veinte más diez, treinta. Treinta más diez, cuarenta, que tenemos el número de acá arriba. Y luego voy a contar las barritas que están en la parte inferior. Diez más diez, veinte. Escribo la suma, ¿sí? Y luego resuelvo. Cero más cero, cero. Cuatro más dos, seis. Aquí, ¿cómo sería? ¿Quién me ayuda? Ve. Vamos a contar. Diez más diez. Veinte. Veinte más diez. Veinte. Veinta. Veinta más diez. Cuarenta. Cuarenta más diez. Cincuenta. Cincuenta. Escribo el cincuenta aquí. Escribe el cincuenta. Perdón, profe, porque no se ve lo que escribe. ¿Se ven el resto o no? Sí. Sí, ya, acá. No, no se ve. Sí, yo se estoy compartiendo. Sí, pero no se ve lo que escribe. Dilan, por favor, Dilan, Litan, trabaja. No me quites, por favor, el micrófono, ¿sí? Por favor. Trabaja, Dilan, te veo. ¿Sí observan, mis amores, ahí? No. Sí, profe. Charito. El niño que no observa. Profe, yo no salgo lo que está escribiendo. Erick Sedeño, ¿observas tú? Lo veo todo, Charito. Erick, ¿sí observa usted? Sí, sí observo. Ya, entonces algo pasa con las cámaras de ustedes, mis amores. Ya, sigamos. Lo que está escribiendo. Disculpe, pero Charito, lo que está escribiendo no, pero el texto sí. A ver, vamos de nuevo, entonces. Les voy a compartir. Está escribiendo su teléfono. Ya, vamos, les comparto de nuevo ahí. Ahí, ¿observan? Sí, Charito. ¿Se observa ahí? Sí, sí, se observa. Sí, Charito. Entonces, yo les decía a mis pequeñitos que vamos a contar y vamos a sumar las barritas, ¿sí? Mire, cada barrita está formada por 10 unidades. Sí, yo sumo 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40 más 10, 50. Escribo el 50 en la parte superior. ¿Ahí sí se observa? Sí, ahora sí. Vamos. Vamos, algo pasó, entonces, por ahí ya. Vamos. Ahora voy a contar las barritas de la parte inferior. 10 más 10, 20. 20 más 10, 30. 30 más 10, 40. 40. Escribo aquí 40, ¿ya? Y voy sumando. Para que sea una suma, ¿qué me hace falta? El signo, ¿verdad? El más. Y sumo. Está súper fácil. Cero más cero, ¿cuánto es? Cero. Cero, muy bien. Y cinco más cuatro, facilito. Cinco más cuatro. Nueve. ¿Qué número tenemos? Noventa. Noventa. Y noventa será. Noventa. El noventa será una decena pura, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo vamos a hacer acá abajo, ¿sí? Vamos a contar las barritas que están en la parte superior y luego en la parte inferior, ¿sí? ¿Diez más diez? Veinte. Veinte más diez. Treinta. Treinta más diez. Cuarenta. Cuarenta más diez. Cincuenta. Cincuenta. Escribo el cincuenta. Y abajo, ¿cuántas barritas tenemos? Tres. Tres. ¿Diez más diez? Veinte. Veinte más diez. Treinta. Treinta. Escribo el treinta y sumo. Ya. Vamos. El signo, ¿no? El signo más. Cero más cero. 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 Cinco más tres. Facilito. Ocho. Ocho. Y la última la va a hacer usted, por favor. Primero sume las barritas de la parte superior y luego una sola barrita que tiene en la parte inferior. Vamos. Vamos. Súper fácil. Lo sé. Ya acabé. Ya. Dígame. ¿Cómo hizo, mi amor, usted? A ver. ¿Cómo hice yo? Sí. ¿Qué número tenemos primero? ¿Qué número tenemos primero? Treinta. Treinta. Muy bien. Treinta. ¿Qué más, mi amor? Pero, pues, ya puedo hacer un pensado. Más el uno es diez. Más diez. ¿Cómo le salió, mi amor? Treinta más diez. Cuarenta. Cuarenta. Si todos tienen esta cantidad, por favor, se va a poner un visto, ¿sí? A mí me salió lo mismo. Ya, póngase un visto, por favor. Ya. Ya, mami. Ya. Vamos. Cierre micrófonos, por favor. Listo. Ya terminé, mi. Ya. Vamos. Todavía nos quedan un... Yo también, Renate. Ya terminé. Gracias, mis amores. Gracias, niños y niñas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.